...la misa en honor a San Antonio de Padua y lo hacemos fijándonos en su imagen y en los símbolos que lo acompañan. Una azucena que representa la pureza del alma, una Biblia que simboliza... ...una Biblia que simboliza su capacidad de predicar al punto de ser llamado Arca del Testamento y un niño Jesús que según cuenta, estando en oración una semana antes de su muerte se le apareció con aspecto luminoso y sonriente, alegrando el corazón del santo quien lo tomó dulcemente en sus brazos. Delante de esta imagen, en un ambiente festivo, vamos a finalizar los actos en honor a nuestro santo con la misa que precede a la romería. Con el canto de entrada empezamos la celebración. ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia entre vosotros, perdona nuestros pecados, nos sieva la vida eterna. Amén. 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 Dios Padre que al enviar al mundo la Palabra de la Verdad y el Espíritu de la Sanificación, revelanzan los hombres tu altera mi misterio, concedernos al progresar la cruz de verdadera, reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En esta celebración de la Santísima Trinidad, quizá nos preguntemos cómo y en qué medida podemos entender a este único Dios con tres rostros, la Trinidad. Nuestra mente humana es demasiado pequeña para abarcar este gran misterio, pero la Biblia, ya en el Antiguo Testamento, nos muestra que la sabiduría no es mero conocimiento, sino el arte de la vida, comprendiendo con el corazón a reflexionar sobre nuestra experiencia vital. Y esa experiencia nos dice, Dios es amor y viene a nosotros de muchas maneras, con preocupación y cuidado paternal y maternal, con perdón y con la vida que nos trajo Jesús, con valor y alegría, esperanza y luz, derramada sobre nosotros por el Espíritu Santo, que ojalá profundicemos en esta experiencia durante esta Eucaristía. Lectura del libro de los proverbios. Esto dice la sabiduría de Dios. El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra existiera. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de agua. Aún no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba las bóvedas sobre la faz del abismo. Cuando sujetaba las nubes en las alturas y fijaba las fuentes abismales. Cuando ponía un límite armado, cuyas aguas no traspasaron su mandato. Cuando sentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como arquitecto, y día tras día lo alegraba. Todo el tiempo jugaba en su presencia. Jugaba con la bola de la tierra. Y mis delicias están con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mandato sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaño de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas sobre el mar. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, habiendo sido justificado en virtud de la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos y nos glorificamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos glorificamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, virtud probada. La virtud probada, esperanza. Y la esperanza no defrauda. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios. 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 ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Al Dios que es, al que era y al que ha de venir! ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Aleluya! 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 En el tiempo dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Toma asiento. Ayer, cuando llegué a la procesión, me acerqué a la directiva de la hermandad de San Antonio y pregunto, ¿qué? Os pregunto mañana en la homilía. Y puedo decir que están bien preparados porque ahí me enteré de uno, no es un misterio de este estandarte. Eso que ahora hay tres estandartes acá, es mi culpa porque no permití sacar este estandarte. Pero ayer aquí en la puerta, le pregunté, ¿por qué aquí en este estandarte se ubican los jueces? Sí, lo sé que algunas personas lo saben. Y está bien. Pero para los que no lo saben, porque yo tampoco lo sabía, ayer me enteré. ¿Alguien quiere decir? Bueno, para ya no ponerlos nerviosos más, entonces voy a explicarlo así como lo entendí. Una vez ayudaré, creo que es una leyenda, un cuento sobre San Antonio, que cuando San Antonio se fue a predicar en un lugar, nadie lo escuchaba. Entonces se fue a predicar al mar. Y predicando hacia el mar, los peces se saltaban, salieron del agua y lo escuchaban. Entonces, para mí es algo, una buena enseñanza. Si vosotros no me escucháis, voy a ir a la playa. Bueno, hoy celebramos el día de la romería. Ya estáis enterados que para mí es primera romería, no solo aquí en este pueblo, porque la verdad no tengo en ningún lugar donde trabajaba, donde vivía, se celebraba romería. Entonces es algo nuevo, es algo nuevo para mí. Y romería. ¿Por qué se llama romería? ¿Por qué no se llama solo la procesión, o San Antonio, o la finca, o no sé dónde? ¿Por qué romería? ¿Se lleva romería allá, en este lugar? ¿O qué pasa? ¿Eh? Bueno, la directiva ya los dejo, voy, los dejo tranquilos. Quieren descansar. ¿Por qué se llama romería? Allá escuchan, voy bien lejos. ¿Cómo, qué pasó? ¿Por qué se llama romería? Pero bueno, romero, ¿qué es romero? ¿Se trata de esta planta? Romero, sí, se trata de... ¿Quién tiene otra idea? ¿Quién tiene otra idea? Porque si tuve que ver, buscaba, me abrigaba mucho para prepararme para la romería, ¿no? En mi parte también crece romero y no pensaba que se trata de esta planta, pero no es así. Romería, se llama romería porque es de... ¿Quieres decir o no? ¿Quieres decir o no? ¿No? Bueno. Prometido molestar a la directiva de la hermana, romería, se trata de romero, pero de persona, no de la planta, sino de persona. ¿Por qué romero? Porque iba como peregrino a Roma. Ah, sí. Peregrinos iban a Roma y por eso se llama romería, porque son peregrinos. Y nosotros, también celebrando la romería, no es que queremos llevar romero a una finca, sino somos peregrinos. Y por eso se organiza una peregrinación por las calles de nuestro pueblo como señal de ser romero, de ser peregrino. Y claro, no vamos a Roma, qué pena, pero celebrando, celebramos esta fiesta, demostrando esta señal. Y al principio, primero, antes de él, en los romeros, va Santo Patrono, y nosotros hoy seguimos a nuestro Santo Patrono, San Antonio, él nos guía. Y bueno, ¿qué significa? Ya sabemos que Romero es un peregrino. Y bueno, ¿alguien de vosotros hizo el camino de Santiago de Compostela? ¿No? Sí, algunas personas sí, os felicito, yo todavía no, pero pude participar en Polonia, mi país. Se organiza cada año, peregrinación a un santuario mariano, un santuario principal, el de Cento Jován, tal vez alguien ha estado ahí escuchado. Y allá de mi diócesis, nueve días caminando, se va a este santuario, desde la madrugada, desde las seis, siete de la madrugada, hasta las cinco, seis de la tarde, la gente está caminando, nueve días. Pude participar en eso, ocho veces, algo bien bonito, participan miles de personas, aquí en Santiago de Compostela, el camino, creo que durante el año hacen miles de personas. Una experiencia bien bonita, pero ¿por qué digo de eso? Los que hicieron camino así, los que hicieron la peregrinación caminando, saben que ser peregrino no es algo fácil, porque hay que prepararse con vestido para el sol y también hay que prepararse para la lluvia, hay que caminar, las piernas no están acostumbradas, en primeros días de verdad duelen, muchas veces los pies se hacen como se llaman eso, ampollas. Y eso duelen, yo recuerdo por primera vez, dos días de lluvia, y en esta lluvia caminando, mis pies de puras ampollas, y tuve que caminar con este dolor. Pero el tercer día, ya menos que el cuarto día o quinto día, ya todo se curó, llegué hasta el santuario bien contento, con mucha fuerza, no tenía ganas de regresar a la casa, no tenía ganas de regresar a la casa, y todos los peregrinos allá, estaban con mucho ánimo. Es algo sorprendente, que nueve días de caminar, todos cansados, llegando hasta la meta, como que las fuerzas se resucitan, todos bien recuperados, no sé, así se sienten, ¿no? Yo lo sentía así. ¿Por qué hago estas cosas? Porque nuestra vida, aquí en este mundo, es una peregrinación. Lo que hacemos es una peregrina, lo que vivimos es una peregrinación. Y cuando reflexionamos sobre nuestra vida, ¿cuántas veces estamos pasando por los momentos difíciles, por problemas, por dificultades de la vida, por sufrimientos, dolores? Tantas veces, pero confiando en Dios, resucitamos de estos problemas, confiando en Dios nos levantamos y seguimos adelante. Tantas veces, sufriendo una enfermedad, o luchando por la vida, o viviendo algunas dificultades, nos damos cuenta que solo con Dios podemos tener fuerza para cargar con esta cruz. Porque Dios nos ama, y hoy celebramos la Santísima Trinidad. Tras personas en la misma naturaleza. La verdad, se nos hace muy difícil entender eso. ¿Cómo puede ser? Tratamos que Dios Padre es más importante que Espíritu Santo. No es así, todas las tres personas de un solo Dios tiene la misma naturaleza. No se puede, es un misterio, no se puede entender tal vez. Eso también nos quiere decir que Dios es tan grande, que ni siquiera lo podemos entender. Y siendo tan grande, Él se acerca a nosotros. Nosotros somos importantes para Él. Comparando nuestra vida con Dios, la verdad, somos como un polvito. Él podría ser así, y desaparecemos. Y Él no lo hace. Él nos enseña que somos importantes para Él. Él le envía a su Hijo para que muera en la cruz. Por nuestra salvación, para perdonar nuestros pecados. Hermanos, somos importantes para Dios. Y celebrando esta fiesta de hoy, esta romería. Siendo peregrinos, sigamos alabando a Dios. Dios en tres personas. Y que nos guíe a esta alabanza, nuestro Santo Patrono, San Antonio de Padua. Él predicaba, Él nos enseñaba cómo adorar a Dios, cómo alabar a Dios. Dios nos viene con la ayuda. Dios nos fortalece. Dios nos dio los sacramentos. Todo eso nos enseñaba San Antonio. Entonces, hoy, celebrando esta fiesta, sigamos a esta peregrinación a nuestro Santo Patrono. Que Él interceda por nosotros y que nos guíe hasta el cielo. Confesemos nuestra fe. Creo en Dios. Padre de todo poderoso. Señor Padre de todo poderoso. Señor Padre de todos los muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. La vida eterna. Hermanos, oremos a Dios que con su sabiduría ha creado todas las cosas y por su infinita misericordia nos ha redimido. Y pidámosle que nos dé su Espíritu para que nuestra esperanza no quede defraudada. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que se dejen guiar por el Espíritu y vivan siempre unidos a la vid que es Cristo. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por quienes perseguidos a causa de la fe cristiana sean fortalecidos por el Espíritu Divino y con valentía dejen brillar en su estela la buena noticia de Jesucristo. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por nuestro barrio y nuestro pueblo, por todos los que en estos difíciles tiempos en nuestra sociedad atraviesan momentos de dificultad económica y personal, para que la fuerza del Espíritu les ayude a sobrellevarlo y pronto encuentren la calma. Roguemos al Señor. Por los que celebramos esta fiesta, para que seamos humildes, sencillos y puros y amemos fraternalmente a todas las personas. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Gracias. 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 Vamos a vivir esta fiesta un poquito de otra, es decir, a hacer otro recorrido porque hay un recorrido en procesión. La misa ha sido en la iglesia San Antonio a las nueve y media y a las diez y media allá en la iglesia en Ácido la exposición del Santísimo Sacramento y salimos de la iglesia de Ácido en la procesión y vamos a cuatro altales y luego llegamos en la procesión aquí a la iglesia San Bartolomé y al fin de la procesión aquí celebramos la misa este cambio por dos motivos primero hay dos oportunidades de participar en la Santa Misa porque si alguien se levanta más temprano puede participar en la misa en Ácido y luego se queda en la procesión y llega a la casa y si alguien duerme más entonces va a las diez y media a la iglesia en Ácido y comienza su día desde la procesión llegamos con la procesión acá y aquí participa en la misa y otro motivo que ya estamos en junio ya hace mucho calor por la tarde entonces para evitar este calor para que no nos mate entonces por la mañana estamos en la calle en la procesión y luego a las doce cuando ya hace calor estamos aquí en la iglesia terminamos terminamos la procesión con la Santa Misa entonces os invito la procesión comienza a las diez y media en la iglesia San Antonio de Ácido y invito a este a esta procesión a cada uno de vosotros invito a los niños para que los niños de primera comunión en los vestidos de primera comunión y otros niños para echar flores antes del Santísimo Sacramento, invito a los representantes de las hermandades con su estandarte. Sería bien bonito si antes del Santísimo Sacramento para hermandar con su estandarte. Entonces, ¿se puede hacerlo o no? ¿Se puede observar? Vamos a ver el próximo domingo. Yo os invito. Si no es mucho de cargar, si hoy soportamos subir a la batalla, entonces, el próximo domingo, la procesión más liviana, ya estamos acostumbrados, entonces, entonces, tranquilamente podemos participar en esta procesión con Santísimo Sacramento y creo que el Santísimo Sacramento puede llevar su estandarte. Creo que de avisos es todo. Muchas gracias por participar hoy en esta Santa Misa, por hacer la iglesia tan bonita. os agradezco a cada uno de vosotros, al coro, por estos cantos hoy químicos de acá. Gracias a vosotros, nuestra virtud que se hace más bonita. Sobre todo, quiero agradecer a la hermandad de San Antonio de Padua. Os pido perdón por hacernos muy nerviosos estos días, pero gracias a eso, nos acercamos más y más a San Antonio, lo pudimos conocer más. y muchas gracias por esta enseñanza que me diste sobre su vida. Os felicito y creo que yo ahora mismo voy a otra misa, pero por la tarde nos va a pasar el pelo. Bueno, hermano, no, hermano del presidente. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pablo, por esta misa tan bien llevada. Las nervios, como comprenderéis, son una cosa muy normal. Nervios, aunque estéis hablando delante de amigos, de familiares, de gente conocida y, sobre todo, delante de esta Junta de Gobierno. De esta Junta de Gobierno con tanta ilusión, tanto trabajo y anteponiendo su vida, anteponiendo este compromiso por esta hermandad y por esta efectividad, nos han dejado todo y se han hartado de trabajar. Simplemente agradeceros esta cantidad de romeros que tenemos en la misa de romeros, la asistencia a los triduos, que también ha sido bastante buena. Y nada, que llevemos una romería tranquila, lleguemos arriba, disfrutemos y contemos con este 75 aniversario un buen San Antonio, sin que tengamos nada que reseñar y que vaya todo con normalidad. Me gustaría que me acompañara ahí, porque vamos a empezar con esos vivas y son muy necesarios. ¡Viva San Antonio! ¡Viva! ¡Viva su hermandad! ¡Viva! ¡Viva todos los pelegrinos! ¡Viva! ¡Y viva San Antonio! ¡Viva! ¡Gracias, Pablo! Para este día de hoy y para esta semana que viene, recibid la bendición de Dios. El Señor esté con vosotros. ¡Soy! La bendición de Dios cuando ponemos un Padre y un Hijo y estirizando la sierra sobre vosotros. ¡Podéis ir en paz! ¡Gracias, Señor! La bendición de Dios cuando ponemos un Padre y un Hijo 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 y un Hijo. ¡Gracias! y sin consuelo en el traje, de llanto y de chimera, que vencian lo digan de la primera edad. Vuelve a los tu mirada, abogada y maestra, de ella, de ella, de ella, de ella, de ella, de la corosaladora, de la ley, 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 de la ley. Vuelve a los tu mirada, abogada y maestra, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!